Ya, video 3 del curso, vamos a borrar lo que habíamos hecho en el video 2, vamos a hacer un ejemplo un poco más completo, un poco más complejo, no es tanto tampoco, recuerden que este es un curso básico, voy a borrar y voy a dejar tal cual ese formulario, el formulario que yo tal cual, lo que borré fue lo de adentro, entonces mira yo voy a decir un registro de que puede ser, a ver pongamos cualquier tema, ahora que estamos cerca del mundial de fútbol, podemos hacer un registro de futbolistas, o de jugadores, y aquí ustedes me van a ayudar porque yo de fútbol cachopo, entonces mira, yo lo estoy haciendo de forma gráfica, registro de jugadores y aún no le voy a hacer ningún estilo CSS, está feo, entonces empecemos, un jugador puede tener un nombre, puede tener una, bueno un root, una posición determinada y un número, y un equipo donde juegan, que puede ser un combo, entonces como este video quizás lo van a ver gente que no son de Chile, el root no lo vamos a hacer, quizás un ID, entonces empecemos a ver, va a tener un ID, vamos a ver, la asociación de fútbol, o el ID del, bueno, ahí vamos a ver, de hecho no, mejor ID no, vamos a tener el nombre del jugador, vamos a tener el, como se puede llamar el, el dorsal, que es el número, y el equipo en cual juega, si, y lo estoy haciendo así, o sea, si yo veo el código, son solamente, mira como lo escribe, como tags p, como párrafo, si, y dejó ahí uno, uno vacío, entonces, en el nombre yo voy a colocar, insertar, formulario, campo de texto, el ID va a ser txt nombre, en el dorsal también, insertar, formulario, campo de texto, txt dorsal, y el equipo, mi idea es hacer como una lista, si, entonces insertar, formulario, y que tenga los campos de texto, los áreas, los botones, casillas de verificación, botón de opción, seleccionar lista menú, exacto, entonces ahora lo vamos a hacer de forma gráfica, yo lo voy a llamar, CBO de combo equipo, y vamos a poner 5 equipos de Chile, si, para no estar haciéndolo 16, y quedó ahí, mira, pero sin ítems, entonces aquí dice, claro, en este caso, acá abajito aparece valor de lista, con el tema seleccionado, valores de lista, y la etiqueta, es lo que el usuario va a ver, y el valor es lo que va a viajar, entonces, por ejemplo, en una base de datos, el equipo sería una tabla, que tenga un ID con un nombre, entonces, en la etiqueta va el nombre, y el valor que viaje va a ser el ID de ese equipo, entonces, por ahora, por ahora, tanto la etiqueta, como el valor van a ser los mismos, por ahora, entonces, a ver, vamos a colocar, ¿algún equipo, señor Mati? Colo, 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 no vamos a decir nada de los equipos, ¿Ya? ¿Sí, Cristian? ¿Algún equipo? O'Higgins, es así, ¿no es cierto? O'Higgins, ¿sí? O'Higgins, no, O'Higgins, claro, ¿y señor Pérez? Universidad Católica, pero no hay que ponerlo segundo, dicen aquí, no me vayan a asesinar, Católica, y tú, y tú dices, Peter, Católica, y obviamente, si tú quieres ponerlo segundo, pues ahí, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Y cuál dice el otro? Colchagua, por supuesto. Colchagua, que es el mejor equipo de acá, de Chile, para los que no sepan. Campeón invicto, 25S, ¿ya? Aceptar, y ahí quedó. Y nos falta el botón, insertar, formulario, botón, el de envío, BTN registrar, quizá. Etiqueta no va a tener, y obviamente dice enviar, yo no creo que diga enviar, diga registrar, jugador. ¿Y cuál va a ser la acción? Enviar formulario, ¿dónde? Donde le indica acá, ¿sí? En este caso, el formulario va por el método, de hecho no era que, vamos a cambiar la post. Procesar.php, ¿sí? Hasta ahí dudan, muchachos. No, eso voy a hacer, voy a cambiar el procesar. Ahora quizá, para que veamos varios de los componentes, vamos a colocar un sexo aquí. Obviamente, los jugadores van a ser, bueno, es que hay igual, los ciertos jugadores mujeres, ¿sí? Así que igual vamos a poner el sexo. Entonces vamos a insertar, desde el formulario, campo de texto, área, no, casilla, botón de opción. Ese es el radio, botón. Lo voy a llamar opsexo. Que va a ser uno. ¿Sí? Fíjate que hay uno ahí. Y el valor activado va a ser opsexo. ¿Sí? Entonces, aquí me equivoqué. Era, por ejemplo, esta va a ser la opción femenino. Opción fem. O mejor femenino, no sé cómo le quieran llamar. Y vamos a insertar, de hecho este va a ser femenino. Y vamos a insertar al lado del otro. Formulario. Botón de opción. El id va a ser. Claro, pero yo le puse femenino al otro, a este lo voy a poner masculino. ¿Sí? Lo importante es que estos temas, muchachos, sean, los dos tengan ese mismo nombre. Que en este caso se llama radio. Entonces, yo me voy al código. Al código. En el femenino, en este caso, aquí arriba. Opsexo, vale, femenino. El nombre, yo lo voy a llamar opsexo, al nombre. ¿Sí? Al igual que al id. Y el de abajo también. ¿Sí? Tipo radio, nombre, opsexo. Id, aquí el sd, no puede ser igual. ¿Sí? O sea, opsexo 2. Lo importante es que los nombres se llamen igual, muchachos. Para que el usuario pueda escoger uno de los dos. Esa es la idea. Si no, puede escoger ambos. Eh... Y claro, no sé, bueno, ahí cada uno con su tema, ¿no es cierto? No me ponga ahí y me aprieto, señor. Ya, a ver. Vamos a ver si aquí funciona. Recuerden, localhost. Repertino. Prueba. Ah, y le llamé. Ejercicio 2. Ya. Por lo menos se ve, ¿no es cierto? Puedo escoger uno solamente. Puedo escoger uno. Y mira, aquí, Colo-Colo, Universidad Católica, Jirín, Colchagua. ¿Tú dices acá? Sí, sí, sí. Por ejemplo, es acá. Si yo quisiera los valores de la lista, puedo tener otro acá, aquí uno nuevo. Y después lo voy a subir. Escoge. Seleccione un equipo, eso es lo que quieres tú, ¿no es cierto? Seleccione un equipo y listo. Ahora creo que los selects, no me acuerdo ahora en este momento, pero hay una forma de colocar un grupo dentro de un select. Y lo vamos a hacer, no diría, pero aquí lo que ocurre es que hay veces que uno escoge, por ejemplo, aquí, región, y sale región 1 y toda la ciudad de la región 1. Región 2, sí. Entonces, podríamos dejar eso así. Especialmente comunitado. Y claro, una cosa así. Un poco box, despliegue otro poco box. Una cosa así. Entonces, en este momento no me acuerdo bien, así que vamos a dejarlo para la otra clase. Ah, F5, sí. F5 aquí. Ah, es que no lo he guardado. Por Dios. Y ahí está. Selecciono un equipo. A ver, para verlo de nuevo. Ahí sí. Selecciono un equipo. Listo. Entonces, cuando envíe este tema, registrar, se va a ir hacia procesar. Entonces vamos a tener que rescatar estos datos, ¿sí? Y si quiero que esa opción esté seleccionada por defecto femenino, basta con poner aquí abajo estado inicial activado. Y lo que ocurre en el código es que se activa el checker. Checker igual checker. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces vamos a programar el procesar. Recibíamos el nombre por get, ya no. Ya no, no, no. Entonces por ahora vamos a rescatar los datos para que nos vamos acostumbrando y los voy a mostrar, ¿sí? Voy a decir, y aquí me ayudan porque no recuerdo, el nombre del jugador, ¿sí? Voy a viajar por el método post, comillas simples, txt nombre. Va a tener el equipo, el jugador. Ah, el de Osar. Bueno, una buena, buena que, de hecho no es de que este equipo era CB o equipo. El de orden va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, me refiero, no, no, o sea, que no se mal interprete. No es que el orden me doy, me refiero a que el orden es con que tú rescates los datos para lo mismo. Sí, obviamente, ya, a ver, según el señor Matías aquí, ya, vamos a poner, no hay problema, dorsal, post, sí, dorsal, txt, no, es que ese es el orden del código. Ahí sí que yo soy riguroso, ¿sí? O sea, si yo hubiese puesto todo este tema acá nomás y este por aquí, ¿sí? No, eso está bien, no, eso no está bien para mí, ¿sí? Pero lo mismo. Tiene que este nombre, tiene que este dorsal, a ver, ¿cuál más? Somos nada. Somos nada. Equipo sexo. Y aquí el sexo, recuerden que el nombre es el mismo, por eso el nombre es el mismo, para poder rescatarlo, muchachos. ¿No lo quiero poner ahí todo el día de cada rato? Voy a dejar pasar eso, señor. Ahora, por el método post, va a viajar, ¿no es cierto? Voy a rescatar el op sexo. Entonces, atención, porque tienen que tener en cuenta esto, muchachos. En el caso de los txt, ya nosotros sabemos qué es lo que va a dar, lo que uno escriba. En el caso de acá, lo que va a viajar, lo que va a viajar es el value, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, para mí, Colo-Colo es el 2, la Católica es el 3, por ejemplo, aquí tiene el 4, y Colchago es el 5. Lo que va a viajar van a ser los values. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces aquí vamos a colocar error, quizá, para que podamos ver que no seleccionó. O no seleccionó un equipo. Y en el caso del sexo, en este caso, lo que va a viajar es el value también, femenino o masculino. Por eso ese nombre era el mismo, para poder rescatarlo. Listo. Tengo, eran 4 nomás, ¿o no? ¿Sí? Entonces aquí obviamente voy a poder, en un futuro, en un futuro, en un futuro, voy a poder conectarme a MySQL. Y registrar esos datos, ¿sí? En un futuro, ahora estamos, estamos nuevos aún. Estamos newies, ¿sí? Entonces, como estamos newies, vamos a poder... ¿Señor? ¿Qué cosa? Aún no estamos ready. Entonces en un H1 voy a decir, datos del futbolista. Y vamos a colocar, obviamente, son 4 datos, ¿sí? Sí, también. Sí, una lista. Ya acabamos lo perfecto. Ya vamos a ponerle más caca al tema. Sería UL, ¿sí? Una lista desordenada. ¿Y por qué era UL, señor? Anard the list. En el caso de... ¡Ay! Y así, la gringa. ¿Y LI? ¿Por qué era LI? LIST ITEM. Un ítem de la lista, ¿sí? Eso para que nunca más se lo olvidemos. Éxito. Entonces tenemos el nombre. Tenemos el equipo. Y fíjate que Dreamweaver reconoce el tema. La variable. Tengo el sexo y el dorsal. No. ¿Cómo las palabras clave? En la H1. Ah, sí, pues no. No. No reconocieron. El sexo y el dorsal. Igual. Igual, no, sí. Sí lo reconoce. No me venga aquí. ¿Qué es eso, no? A ver. Nombre. Equipo. Sexo. Dorsal. Entonces, mira. Lo que va a ser una lista desordenada. Y yo voy a hacer un link. Para que también puedan ver que se puede hacer cualquier cosa. Ese link. Yo lo voy a hacer hacia... Index. No. ¿Cómo se llama el ejercicio? Ejercicio 2. Ejercicio 2.php. Y le voy a colocar volver. Sí, o sea, para que pueda volver a registrar los datos. Obviamente, a hacer nada. O sea, de hecho, datos de futbolista registrados. Voy a poner aquí como mula, ¿sí? Mula mente porque no hace nada, ¿sí? Ah, volver. Perfecto. Y a registrar los datos. Y si se fijan, si yo el eco lo empiezo con doble comillas, ¿cierto? Los atributos van con comillas simples. Si el eco hubiese ido con comillas simple, los atributos deben ir con comillas doble. Es así de simple. Es así de simple. Veamos si funciona, muchachos. Guardé este tema. Y a ver, ¿algún nombre de algún jugador, señor Matías? Chuta, ya. Yo no sé, si no sé. A ver, de Universidad Católica, ¿eh? Miloban, Miloban. Ah, pero ya lo echaron. Lo echaron, ya no. No, no, no. Entonces, no, pero igual, vamos. Miloban, Milosevic. Se fue, se fue a colchagua, ¿sí? Porque lo echaron, lo echaron. Entonces, el dorsal, el 7 o no. Es el vinculón. Y es femenino. Ahora igual, la pone masculino porque es femenino, pero vamos a colocarlo masculino, ¿sí? Espero que este video no lo vea Miloban, Milosevic. Registrar jugador. Y ahí está. Está quedando todo grabado, absolutamente, ¿eh? Miloban, Milosevic me puede demandar a este hombre. Dice, datos del futbolista registrado. Nombre, Miloban, Milosevic, equipo colchagua, sexo masculino, el sal 7. Ah, se registró. Volver. Y no se registró por ningún motivo. Entonces, al tiro, dime nomás. ¿Desde PHP solo? Es que eso no sirve Milosevic. Atención. Acá, por si no se escuchó, me hizo una pregunta, un alumno me dijo, profesor, esos datos no quedan guardados en una lista o una cosa así, ¿no es cierto? Sin que los guarden Milosevic. Ya, tú puedes hacer eso desde PHP, pero en el momento en que la página se cierre o el server se baje, esos datos se borran. Entonces, para eso vamos a nosotros usar, para eso, Milosevic. Y ya, ¿no? Listo. Y yo me despido, porque se vino bien, me ha gustado. Eso, y eso acá ha grabado también. Entonces, este video va a quedar hasta aquí, muchachos. Este es el video 3, creo, el video 3 del curso básico. ¡Gracias! ¡Gracias!